¡Vamos a preparar Cheesecake de fresa! Los ingredientes que necesitamos son 220 gramos de galletas digestive 60 gramos de mantequilla 350 gramos de queso crema 380 gramos de nata para montar o crema para batir 60 ml de leche entera 6 hojas de gelatina neutra 150 gramos de azúcar 3 cucharadas de fresa en pasta y merengue suizo Lo primero vamos a forrar la base de un molde desmontable de 18 cm de diámetro con papel de horno Trituramos las galletas y las mezclamos con la mantequilla derretida Tenemos que conseguir una textura como de arena mojada Lo pasamos al molde y lo vamos alisando con la ayuda de la cuchara Lo reservamos en la nevera mientras preparamos el relleno Ponemos agua fría en un recipiente e introducimos las láminas de gelatina para que se hidraten Tienen que estar mínimo 10-15 minutos En un cuenco ponemos la nata y la vamos a montar con ayuda de unas varillas Cuando haya espesado un poco vamos añadiendo el azúcar en forma de lluvia y continuamos montando hasta que la tengamos firme En otro cuenco vamos a poner el queso crema y lo vamos a batir un poco para ablandarlo Le añadimos las cucharadas de fresa en pasta o también podemos utilizar fresas naturales trituradas Calentamos los 60 ml de leche Escurrimos las hojas de gelatina y las introducimos en la leche caliente Lo removemos hasta que esté todo completamente disuelto y se lo añadimos a la mezcla de queso y fresa Ahora vamos a añadir la nata poco a poco y la mezclaremos con movimientos envolventes Sacamos el molde de la nevera y vamos a introducir el relleno de la tarta Lo alisamos con la ayuda de una espátula y lo vamos a meter en la nevera por un mínimo de 4 horas Mejor si es de un día para otro Cuando ya tengamos la tarta cuajada preparamos un merengue suizo del cual os voy a dejar el link de la receta en la descripción del vídeo Desmoldamos la tarta pasando una espátula o un cuchillito por el lateral Ahora le vamos a poner merengue suizo por encima La cantidad va al gusto En mi casa nos gusta mucho el merengue así que le pongo mucha cantidad de merengue Le vamos dando forma con la cuchara Y yo le voy a poner también unos botones de azúcar en color fucsia Y listo, ya tenemos nuestra deliciosa cheesecake de fresa Espero que os guste ¡Gracias!